¿Te sientes muy chingón? ¿Te sientes muy chingona? ¿Neta, neta, neta, neta? La vida se va. La vida se va así, rapidito. Cada día que pasa te acercas un día al día de tu muerte. La vida es como una llave de agua, permanentemente abierta. La uses o no la uses, se va, se gasta. ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Estás preparado para partir? Oye, me encantan mis conferencias presenciales hacer esta pregunta. Hoy te la hago a ti de cara y quiero que me apuntes la respuesta ahí en comentarios. Tú, ahorita, cuando estás viendo este video, hey, ¿cuántos años tienes? A ver, apúntame, ¿cuántos años tienes? 25, 38, 44, apúntalo. Actúa, pues, estás viendo un video, actúa. ¿Cuántos años tienes? Ok, ahora quiero que te imagines, quiero que te imagines que tú naciste, lo que pasa es que tu vida es una línea horizontal. Tú naciste del lado izquierdo, ahí hay un cero, y del lado derecho hay un ochenta. Vamos a pensar que estás vivo ochenta años en este plano existencial. En esta línea ahora, dime cuántos años tienes. Tú escribiste un número, 35, 48, 60, ok. Pon una marquita, imagínate una marca en esa línea que es tu existencia. Y ahora tengo una cruda realidad para ti. Esos, 35, 40, 57, esos son los que ya no tienes. Esos son los que ya se fueron. Esos son los que para bien o para mal ya utilizaste. Mi pregunta para ti, el día de hoy, aquí, ahora, es ¿cuántos años tienes? ¿De cuántos dispones para trabajar, para sonreír, para hacer que tu vida valga la pena? ¿Del día de hoy en adelante? No sé cuántos te queden. La respuesta correcta es no lo sé. Lo que sí sé es que quiero vivirlos con pasión. Lo que sí sé es que quiero vivirlos con alegría. Lo que sí sé es que los que Dios me permita de aquí en adelante hasta el día que me muera, esos son los que tienes, esos son los tuyos. ¿Cómo decidas vivirlos? ¿Qué decidas hacer o dejar de hacer para construir tu vida? Porque cada día que pasa, cada minuto que pasa, te estás acercando un minuto al minuto de tu muerte. ¿Cómo estás decidiendo gastar, consumir tu existencia? Deja de echarle la culpa a los demás. Deja de echarle la culpa a la pandemia. Deja de echarle la culpa a tu suegra. Deja de echarle la culpa a tus hijos o a tu pareja. Toma el poder en tus manos. Auténticamente decide dónde estás, dónde quieres estar, qué tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr. Deja, investigalo, paga el precio y ejecuta con acciones. Y en el camino, disfruta el viaje. Si al final del día la estrategia fue exitosa o fracaso, no importa si tuviste éxito o fracaso, lo importante es que disfrutes de la experiencia, que disfrutes del viaje. Si además tuviste éxito, ¡qué maravilla! Y si no, pues aprende que falló. Pero vive, consume tu existencia en conciencia, en alegría, en compromiso. Entendiendo que vas a estar aquí una partícula de tiempo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos te quedan? Esos, vívelos con toda alegría. Transforma tu realidad. Vive sin límites.